Continuando con la información, el Ministro de Economía, Sergio de la Torre, presentó a empresarios de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana la Política Nacional de Empleo que tiene como fin generar las inversiones a nivel rural. Para ello, tienen contemplados que una comisión se encargue de atraer dichas inversiones a través de los Ministerios de Trabajo, Economía, Consejo Nacional de Juventud y el INTECAP, el mismo que estará presidido por el Ministerio de Desarrollo. Según el Ministro, se tiene una proyección para que en el año 2012 y en el año 2013 haya un incremento para varios países, entre ellos, por supuesto, Guatemala.